¡A esta banda de canto otra vez! ¡Ya van a ver! ¡A esta banda de canto otra vez! ¡Viva mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Muchas gracias, jugadores! ¡Gracias por salir campeones! ¡Ya van a ver! ¡A esta banda de canto otra vez! ¡Ya van a ver! ¡A esta banda de canto otra vez! ¡Viva mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias por salir campeones! ¡Ya van a ver! ¡A esta banda de canto otra vez! ¡Ya van a ver! ¡A esta banda de canto otra vez! ¡Viva mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias por salir campeones! ¡Gracias por salir campeones! ¡Gracias por salir campeones! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias por salir campeones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!